Música Lunes 23 de abril de 2018, buenos días. Estas son las tres principales de las últimas horas. Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Para el sindicato policial de Artigas, lo ocurrido en El Puente en la pasada semana fue negligencia de la policía y también del Ministerio del Interior por no prepararla. Estuvo en Artigas la presidente de la Institución de Derechos Humanos y hubo denuncias por hacinamiento en la ex cárcel departamental. Instituciones gubernamentales promueven el programa Aprende a Emprender, dirigido a jóvenes. Música ¿Cómo analiza el gremio la diferencia de información? Es decir, el jefe sostuvo que la policía no fue agredida, sin embargo, el parte policial al día siguiente de lo ocurrido dice que fue agredida. Se trata como una rapiña y el jefe dijo que fue un arrebato. ¿Cómo le llega a ustedes la información? A nosotros nos llega como rapiña, de que la compañera fue agredida en el rostro y a posterior en la parte de la ingle. Eso es lo que tenemos nosotros, lo que se maneja el jefe, bueno, allá él es responsable de sus dichos. El sindicato lo que tiene es esa información. Como portavoz de los trabajadores, de los policías en este caso, ¿no les correspondería a ustedes plantearle capacitaciones más seguidas, práctica de tiro, defensa personal, una asistencia psicológica? Bueno, lo primero que tú dices, referente a la capacitación, ya fue planteado. Referente al tema psicológico del policía, nosotros somos los que encabezamos las estadísticas por falta de tratamiento psicológico. Llámese violencia de género, llámese lo X. La policía encabeza todas las estadísticas por falta de tratamiento psicológico. No quieren reconocer que el trabajo del policía es, digamos, el más difícil que puede haber. El policía no solo tiene que estar preparado psicológicamente para sus problemas personales, sino que tiene que atender a los problemas de la ciudadanía. El presidente también de Sin Polar consideró que existe negligencia de la policía y del Ministerio del Interior de no prepararla adecuadamente. Sostuvo que retirar a la policía del puente sería una posibilidad, porque esto es jurisdicción del Ministerio de Defensa. En realidad son dos compañeras que fueron arrebatadas, donde se les trajo el arma a una compañera el año pasado y ahora a esta compañera el día lunes en el puente, donde se les trajo no solo el arma del reglamento a ellas, sino que también a una subametralladora. Esto ya son antecedentes. Usted dice, ¿por qué se da todo este tipo de hechos? ¿Hay negligencia? Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. O sea, no solo negligencia del funcionario, sino que la negligencia también del Ministerio en no preparar a un funcionario para tal efecto. Pero el tema, este último tema, el sindicato ya ha hablado y ya hace años que viene con ese tema, de que un policía solo en la cabecera del puente no puede estar. Y si vamos más hondo, el sindicato policial de Artigas gestionó para que se retirara la policía de ese lugar. Eso es una jurisdicción del Ministerio de Defensa, no es del Ministerio del Interior. O sea, entonces eso, el sindicato ya viene peleando hace tiempo. ¿Era un hecho previsible que sucediera esto? ¿Que se puede evitar? Y a medida como viene el progreso, digamos, de la delincuencia, sí. O sea, la delincuencia está avanzando asombrosamente, temerosamente, digamos. Hasta se puede decir. Y hay que tener cuidado y hay que acompañar ese avanzo de la delincuencia. Y nosotros estamos, no a un paso atrás, estamos a varios pasos atrás. No estamos preparados para ese tipo de situaciones. Y bueno, seguiremos peleando con el Ministerio hasta que el Ministerio de Navidad por Todas reconozca que está haciendo las cosas mal. Que busque su camino, el camino que tiene que seguir para combatir la delincuencia. En otro tema, finalizan el proyecto de construcción del edificio propio para la Policlínica de Barrio Las Flores que atiende a más de 500 usuarios de HACE de toda la ciudad. La realidad de hoy es que estamos ya culminando, ¿cómo decir? El proyecto de la edificación de la nueva Policlínica. Pero también estamos dando servicio más a la Policlínica y necesitamos un espacio más grande. Y vamos a apurar los trámites. Quiero colaboración de todo el barrio, porque no es solo el barrio. La mitad de Artigas se atiende acá en la Policlínica. Tenemos casi 500 usuarios acá. De socio colaborador solo. Y ahora planteamos también con la psicóloga Natalia Ferrau la ceibalita para adulto mayor. Aquellos que puedan recibir la ceibalita, acá se van a dar clases. También ella los va a guiar. Y también con la psicóloga, también está en la Policlínica, Linet Tribel, que estamos invitando a todos los adolescentes que quieran participar también con ella en una clase de apoyo hacia el adolescente, sobre las drogas, sobre muchas cosas, que lamentablemente en el día de hoy está perturbando. Señora, ¿qué tipo de colaboración específica requieren y piden ustedes? Bueno, nosotros vamos a plantear la colaboración de decir un peso o diez pesos para comprar los materiales. Ahora estamos lanzando una cena show que el Día de las Madres. También invitamos a todos que quieran participar y colaborar también, porque aparte de divertirse es colaborar con la Policlínica. El 12 de mayo, que es por el Día de la Madre. Tenemos muchos regalos toda la noche. La verdad que colaboran con la Policlínica en ese sentido. Y todo eso es para comenzar los cimientos de la nueva Policlínica. Eso es lo que queremos. La documentación de la obra está todo concluido. Falta nada más que la parte de la comisión en materiales. En materiales y la gestión está realizando el presidente por la Junta de Obras, Víctor Garrido, que es lo que está llevando. Ahora que tenemos planteo una reunión con Pablo Caram, con el intendente, porque necesitamos ayuda como mano benévola. Y vamos a pedir a algunas empresas también, material que nos puedan donar. Enseguida volvemos con más información. La institución de derechos humanos y defensoría del pueblo comienza a operar en Artiga. Su presidente presentó los objetivos de la organización ante autoridades departamentales. La institución nacional de derechos humanos ha tomado una decisión de empezar a trabajar en territorio y tener permanencia en el resto de la República, que ahora tiene principalmente incidencia, concretamente en Montevideo. En esa idea hemos elegido algunos departamentos para poder trabajar durante el año 2018, que son entre los cuales Estartigas y otros con la frontera de Brasil en general. Y en el día de hoy, que hemos llegado al día de ayer, pero en el día de hoy hemos desarrollado algunas entrevistas y conversaciones con diferentes organismos del Estado para conocer la realidad de Artigas y ver cómo la institución en su competencia específica de promoción y protección de los derechos humanos en la forma más amplia puede articular, desarrollar esa competencia junto con organismos, pero también y con mucha atención con las organizaciones sociales y con la gente, con la población, en la protección, en el conocimiento de los derechos y en la defensa de los niños. Así que bueno, estamos en esta visita, hemos recibido muy buena información, muy buena atención, hemos tenido interesantes reuniones y mañana estaremos un mediodía en Bella Unión. ¿Implica algo diferente el hecho de que estamos en un lugar de frontera? Yo quizá, si me la puede contestar la pregunta, en los últimos tiempos hay muchos hechos que suceden del otro lado de la frontera con ciudadanos antiguenses y que quieran o nada, ya sea homicidios u otro tipo de acciones. Entonces, ¿puede ser ámbito también del Instituto algún tipo de denuncia que se pueda articular a través del Marcosur o a través de...? Sí, en realidad las características de frontera, de las fronteras secas, es común en esas situaciones, también pasa en otras partes del territorio, concretamente lo que pasa en Rocha, en el límite ahí con Chuy, que ha tenido mucha prensa en estos últimos días. Sí refiero, obviamente, a un tema de protección, de seguridad, de derecho a la integridad física, a la seguridad, a la libertad, etc. Eso es también ver un poco cómo se puede asegurar el libre ejercicio de los derechos y cómo el Estado puede ejercer su autoridad como Estado en relación a esas situaciones que pueden estar viéndose. También hay otro aspecto que también nos importa, es la situación de las personas que viven de un lado, trabajan del otro, cómo el Estado protege y cómo desarrolla los derechos de las personas cuando están de uno y del otro lado de la frontera. Digo, probablemente precise también un diálogo con autoridades del otro lado, seguramente. El Mecanismo Nacional de Prevención de Torturas y Malos Tratos depende de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Su director también estuvo en Artigas, se reunió con el jefe de policía y cuestionó la falta de recursos en la unidad de violencia doméstica y dijo que falta en Artigas un refugio para víctimas de violencia doméstica. El Mecanismo Nacional de Prevención es de prevención de la tortura y malos tratos. O sea, es el instrumento del que se vale la institución nacional para fiscalizar en todo el país, a nivel del territorio, la situación de aquellas personas que están privadas de su libertad. en un sentido amplio, o sea, se ve allí desde situación de niños que están institucionalizados, personas que padecen enfermedades mentales, obviamente los sistemas de reclusión de adultos, comisarías, cuarteles, bueno, en cualquier lugar donde existe alguien que está privado de su libertad o no puede salir por su voluntad de ese lugar. Entonces, esta es la primera visita que hacemos a Artigas también, acompañando este impulso de regionalización y desconcentración de la institución nacional. Nos hicimos presentes en el día de hoy, junto con los colegas. Tuvimos un primer encuentro con el jefe de policía, Britos, muy constructivo y agradable encuentro, fuimos muy bien recibidos. Nosotros creemos que allí se sentó una base de cooperación hacia adelante. Nosotros informamos al jefe que de ahora en adelante estaremos operando en el territorio del departamento en las modalidades en que operamos, o sea, que visitamos centros de detención sin aviso previo. Esto fue bien recibido, intercambiamos coordenadas por cualquier cosa, pero nos quedamos muy satisfechos. Después vimos a la unidad de violencia doméstica de la policía departamental y allí lo que sí nos impresionó en primer lugar fue el buen empeño y la buena fe y la dedicación de los funcionarios que trabajan allí. Realmente un gran profesionalismo, una gente con una vocación que es admirable. Lo que también nos impresionó fue el hecho de que esa gente no cuenta con los recursos necesarios para poder hacer su trabajo como se debe. O sea, Artigas no tiene un centro de albergue para madres que han sufrido los efectos de la violencia doméstica con sus hijos, esa gente que tiene que irse de noche. Entonces la policía, en una unidad policial, han abierto allí una pequeña guardería, donde se ha hecho todo lo que se ha podido con donaciones privadas, por eso me refería yo a la calidez con que se hace la solución. No es esa la solución. O sea, lo que se necesita es un albergue donde se le dé una solución definitiva, institucional, y donde el Estado se empeñe en esto. No puede quedar liberado a la buena voluntad de profesionales de alta calidad como los que nos encontramos hoy. Vale compartir otro fragmento de la extensa conferencia de prensa del presidente, de la presidenta de la Institución de Derechos Humanos y también del director de Mecanismo Nacional de Prevención, quien comentó después que se reunió con operadores judiciales de Artigas y también visitó la unidad 21. Dijo que allí hay hacinamiento de reclusos y la precariedad del lugar, resaltó, dijo que está plagado de ratas y cucarachas. Estuvimos reuniones con operadores jurídicos también. Bueno, viendo cuál es el impacto del Código del Procedimiento Penal nuevo en el sistema de Artigas, allí una de las cosas que nos preocupa es que si bien se ha desarrollado a buen ritmo la puesta en práctica del nuevo Código del Procedimiento Penal, lo que vemos que se ha debilitado mucho es el principio de la igualdad de armas. Hay muchos más fiscales que defensores, o sea, como parece que la defensa es como el pariente pobre del sistema penal y nos damos cuenta que se han multiplicado los fiscales, o sea, aquellos que de alguna manera acusan y llevan adelante la acción penal. Y lo... Apenita si se ha incrementado la dotación de nuevo enormemente dedicados y vocacionales, prácticamente defensores de oficio, que hacen todo lo que pueden pero que necesariamente, digo, tienen que verse prácticamente acosado, acorralado por lo que es un desarrollo del poder punitivo del Estado, o sea, el aparato para castigar parece ser mucho más fuerte que aquel que tiene que defender. Bueno, en tercer lugar hicimos una visita a la cárcel, a la cárcel del Instituto 21. Allí la verdad que sí nos llevamos... Esa fue la sorpresa del día. Nosotros nos encontramos unas condiciones en dos módulos que visitamos que caen muy por debajo de lo que habíamos pensado. O sea, encontramos hacinamiento, encontramos gente durmiendo en el piso, en colchones, en lugares llenos de cucarachas, de rata, con cuchetas hasta de cuatro pisos, unas instalaciones eléctricas que son un peligro. O sea, ahí calentarse una taza de café es peligroso, es un ejercicio peligroso. Nos encontramos con una serie de elementos que en realidad no esperábamos, no nos tomaron de sorpresa, lo que puede ser la precariedad de infraestructura, de edilicia y de instalaciones de esa institución. Fue una visita parcial, cubrimos, yo diría, un universo de quizá unos 50, 60 reclusos. Claro, en una institución que debería probablemente tener no más de 80, ahí hubiera sido bueno. Pero como estaba con 170 hoy, porque tiene, está como casi al doble de su capacidad, nos quedó mucha gente sin ver. Era el día de visita. La visita también se realiza en condiciones mucho menos que ideales, en los corredores, donde la gente tiene muy poca intimidad, muy poca posibilidad de realmente intercambiar. cambiar en circunstancias, en el que me dije, fíjese, ustedes quieren estar a la vez semanal o en la que la persona que está privada de libertad vea a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Entonces, nos llevamos esta primera experiencia con preocupación. como el trabajo del mecanismo nacional de institución es de colaborar con las entidades del Estado, vamos a ir allí pensando alternativas, soluciones, recomendaciones que podamos hacer. Pero desde ya le aviso que nada de esto sirve si no existe un compromiso serio, dedicado, de empeño por parte de las autoridades estatales y departamentales. Conocemos ahora la cotización de las principales divisas al cierre de esta semana. El dólar a la compra cotizó a 27 pesos con 58, a la venta 28 con 68, cerrando en baja. El euro 33 con 06, 36 con 23, también cerrando en baja. El real 7,86, 8,86, compra-venta respectivamente. Y el peso argentino que cotizó a 1 peso con 0,1 a la compra, 1,71 a la venta. La farmacia de turno en Artigas hoy es farmacia Saga en Manuel Oribe 486, teléfono 477-246-75. En Instante también tenemos la farmacia de turno para este sábado y domingo. Será farmacia popular en Garzón 300, sábado, domingo y lunes, teléfono 477-222-00. En Instante volvemos con más información. Instituciones gubernamentales promueven el programa Aprender a Emprender para jóvenes entre 16 y 20 años. La idea principal es justamente trabajar con jóvenes. En esta oportunidad se está trabajando con jóvenes entre 16 y 29 años. Se le presentó la propuesta en las diferentes instituciones educativas y del medio para que invitar a los jóvenes a emprender, para invitar a aquel joven que tiene una idea de negocio o que tiene un emprendimiento que es incipiente y está recién dando sus primeros pasos para brindarles justamente herramientas que puedan hacer desarrollar ese negocio y que sea sostenible en el tiempo. Esto ya se viene haciendo con personas que ya tienen emprendimientos en funcionamiento y justamente se quiere trasladar a los jóvenes que muchas veces tienen iniciativa, tienen ideas innovadoras pero no tienen las herramientas para ponerlas en prácticas. En un primer balance, ¿qué impresión se lleva de las propuestas o de las consultas realizadas por los participantes? Veo mucho entusiasmo en los gurises, veo que vienen interesados por las herramientas que les podemos ofrecer, quieren ir desarrollando sus ideas y esto va más allá de que una idea pueda ser puesta y implementada ya porque estamos hablando de muchachos de 16 años aunque tenemos hasta de 27. Simplemente son herramientas que son comunes a todos los rubros y que pueden ser utilizadas en diferentes momentos de la vida. Ellos en este caso son estudiantes y algunos trabajan pero todos tienen una idea que les vamos a ir desarrollando. Este es el primer taller y lo importante también es decir que van a venir otros docentes que son idóneos en diferentes áreas entonces ellos van a poder contar con diferentes herramientas tanto en la área de marketing como la parte de economía contador en este caso me acompaña una psicóloga yo trabajadora social y con el apoyo del INJU acá en el territorio. ¿Cada cuánto serán este tipo de actividades aquí en Artinas? Van a ser todos los viernes siete viernes seguidos y vamos a estar acá hasta el primero de junio en el horario de 10 de la mañana a una de la tarde. ¿A qué tipo de emprendimientos apuntan los jóvenes aquí en Artigas? Ellas tienen ideas bastante innovadoras o sea son bastante desafiantes lo cual es bueno tienen por ejemplo masaje me planteaba uno ahora por ejemplo que es algo que ellos ven que no ha sido muy difundido acá en el territorio y como que no tiene mucho desarrollo o sea que ellos tienen un desafío importante y para nosotros también en cuanto a las herramientas que les podemos brindar. después tienen la parte gastronómica también y bueno y algunos están como recién pensando sus ideas pero bien van muy bien encaminados estamos trabajando con mucho entusiasmo. Conocemos ahora la cartelera de cine en la sala Movie Club para este fin de semana. Sherlock Gnomes en pleno corazón de Londres Nomeo y Julieta descubren que están desapareciendo de manera misteriosa los gnomos de jardín para resolver el misterio la pareja decide pedir ayuda al mundialmente famoso detective Sherlock Gnomes pronto descubrirán que Sherlock no es tan buen detective como su versión humana y la amenaza contra los gnomos de jardín será cada vez mayor. Coco la nueva producción de Disney y Pixar cuenta la historia de Miguel un niño de 12 años que a pesar de la incomprensible prohibición de su familia sueña con convertirse en un músico consagrado desesperado por probar su talento Miguel llega mágicamente a la impresionante y colorida tierra de los muertos en el camino encuentra al simpático timador Héctor y juntos se embarcan en una extraordinaria travesía para develar los secretos detrás de la historia familiar de Miguel un lugar en silencio en medio de un hermoso bosque lleno de quietud y armonía una familia lleva su día a día con la mayor normalidad posible pero en absoluto silencio si llegas a hacer el más mínimo ruido unas extrañas criaturas que acechan en el exterior se acercarían de forma amenazante para cazarnos Cine Uruguayo la noche que no se repite filmada íntegramente en el departamento de San José y basada en una novela de Pedro Peña esta ópera prima de los uruguayos Aparicio García y Manuel Barriel narra la historia de diferentes personajes que se ven relacionados entre sí a partir de la broma pesada que dos adolescentes aburridos le juegan a un repartidor de pizza a consecuencia de una confusión se verán relacionados con un mítico asesino a sueldo su mano derecha un acaudalado estanciero y un tal Mauricio Rampage Davis Okoy es una especialista en primates de reconocido prestigio que mantiene un vínculo muy importante con un singular gorila albino llamado George un animal que posee una inteligencia extraordinaria y al que lleva cuidando desde su nacimiento cuando este gorila es víctima de una peligrosa modificación genética su ADN mutará rápidamente y de manera incontrolada será entonces cuando George crezca de forma exponencial y se convierta en un monstruo violento su tamaño rapidez agilidad y violencia estará fuera de control pero este gorila no es el único animal que ha mutado Okoy pronto descubrirá que hay otros animales que tienen el mismo problema y que destruyen todo lo que encuentran a su paso para frenar esta amenaza y recuperar a su entrañable compañero Okoy deberá enfrentarse a los responsables de esta mutación que está sembrando el pánico en el mundo pues el primatólogo es el único capaz de frenar a estos monstruos y su amenaza además un gran estreno Ready Player One comienza el juego La historia sucede en el año 2045 con el mundo al borde del caos y el colapso La gente encuentra la salvación en Oasis Universo expansivo de realidad virtual creado por el brillante y excéntrico James Halliday Halliday muere y su inmensa fortuna será heredada por quien encuentre un huevo de pascua digital que él escondió en algún lugar de Oasis Cuando el joven Wade Watts decide unirse a la competencia se ve arrastrado dentro de una vertiginosa cacería de tesoros que distorsiona la realidad a través de un universo fantástico Momento de conocer el estado actual y el pronóstico del tiempo para las próximas horas El tiempo nativa se presenta templado con cielo algo nuboso la temperatura actual 23 grados los vientos soplan del sector este a 11 kilómetros en la hora la visibilidad 12 kilómetros la humedad 78% Mañana el tiempo se presentará fresco a caluroso con cielo nuboso y cubierto precipitaciones y tormentas aisladas neblinas las extremas previstas la mínima 19 la máxima 31 grados Cerramos esta semana de información retornamos el próximo lunes a la hora 19 ya viene Antonio Pedro después subrayado gracias por la atención buen fin de semana chau Gracias por ver el video.